El Gavilán Me llaman El Gavilán, que colando me han pisao Me llaman El Gavilán, que colando me han pisao Ni pollo ni gallo viejo, ni tampoco guaraguao Ni pollo ni gallo viejo, ni tampoco guaraguao Yo soy muy bien conocido en los campos del Cibao Yo soy muy bien conocido en los campos del Cibao Allí empecé El Gavilán, me dicen el guaraguao Allí empecé El Gavilán, me dicen el guaraguao El guaraguao, voy donde yo piso Mami nunca crece la lleva Me llaman El Gavilán, me llaman El Gavilán Me llaman El Gavilán, porque no respeto pollito La mujer que a mí me gusta, dice de qué enamorar Tú puedes estar seguro, que la voy a conquistar Me llaman El Gavilán, me llaman El Gavilán Me llaman El Gavilán, porque no respeto pollito Cuando bailo mis merengues, las consigo por montón Porque muevo la cintura como si fuera un ciclón Me llaman El Gavilán, me llaman El Gavilán Me llaman El Gavilán, porque no respeto pollito Me llaman El Gavilán, porque no respeto pollito Porque yo tengo dulzura, dulzura, dulzura Yo me llamo Jorge Esteban, y canto con sabrosura Mi merengue, por supuesto Me llaman El Gavilán, me llaman El Gavilán, porque no respeto pollito Yo me llaman el gavilán Con sabrosura Las 56 En ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!